Principios por honestidad y por responsabilidad. Pues anda, que se llega a ser por lo contrario. Vamos a ver, si tienes principios, honestidad, ética, valores, etc., lo que no haces es retratarte en una fotografía en la que te estás teniendo que marchar por los casos de corrupción presuntos de tu marido y por los casos de corrupción presuntos de una cúpula a la que mandabas tú, en la Guardia Civil lo que no haces es sacarte una fotografía con todos los generales de la Guardia Civil para dejar claro que los estás pringando. Digo yo que esto ya es de primero de lógica, ¿verdad? Si tú te quieres marchar para no manchar, te marchas sin manchar. Miren qué fácil la explicación. Dos, vamos para bingo. Atención, lo primero, su marido imputado en un caso de corrupción, Santana Motor. ¿Qué es Santana Motor? Una derivada de los casos ERE. Vamos bien, vamos bien. Importe, 36 millones de euros. ¿Qué hizo su marido con los otros dos hermanos, con los cuñados de María Gámez? Tenían una empresa que se creó justo en el momento en el que una filial de la agencia IDEA, dependiente de la Junta de Andalucía, la que estaba pringada por todas partes en los casos ERE, digo casos porque hay varios, en ese momento una filial de IDEA contrata la firma creada por los familiares de María Gámez y la contrata específicamente y es profeso, recién creada para pagarle, desde luego constatado, más de 300.000 euros. Vale, ¿qué ocurre con esa empresa fruto de semejante maravillosa asesoría? Que dos años después desaparece y se lleva por delante los 36 millones de euros. Suena turbio, ¿verdad? Bueno, tan turbio como que está imputado su marido. Entonces no me diga usted que usted se marcha por principios. Vamos para bingo. Continúo. ¿Qué cargo tenía ella? Ella tenía un cargo donde era la delegada en Málaga de la consejería responsable de la agencia IDEA un año antes. Pero además, ¿qué hizo? Justo antes de marcharse su consejería, elaboró el plan de acción. ¿Qué plan de acción? Justo el de los años en los que ocurre la entrega del dinero, la contratación de la empresa del marido y la desaparición del dinero. Repito que usted se va por principios. Si usted se va por principios, yo entro por finales. O sea, de verdad, por amor de Dios. Este es uno de los casos. Vamos con el segundo de los casos. La cúpula, que no la Guardia Civil, que yo ya estoy y empiezo a estar hasta el moño de esta historia. O sea, la Guardia Civil es la gente que está en esas carreteras ayudándonos. Es la gente que está partiéndose las narices y poniendo en peligro su vida cuando hay que salir en zona rural o incluso enviarlo a destinos internacionales y se juega la vida por nosotros. Eso es la Guardia Civil. Que aparezca un mando o dos mandos relacionados con el poder político y decidan que van a llevarse parte del dinero que debería estar en los acuartelamientos, que da vergüenza como tienen a la Guardia Civil en esos acuartelamientos, no significa que la Guardia Civil sea corrupta. Significa que unos mandos que han entrado en contacto con una capa política corrupta han decidido corromperse. Son dos cosas muy distintas. Esta segunda opción también ocurre. ¿Y dónde o cuándo? Justo en el periodo de María Gámez. Por principios, ya tenemos dos principios. Vamos con el tercer principio. El general Espinosa, Espinosa Navas. ¿Quién es este señor? El que está relacionado con la trama del Tito Berni. ¿Qué hizo este señor? De momento que se sepa, todo presunto, señores fiscales, no se me aceleren. De momento que se sepa, cerró al menos cuatro contratos pagados con fondos públicos a través de una fundación del gobierno. De hecho, la presidenta del patronato es una señora llamada Nadia Calviño. Había dos ministros más, Pilar Llop y José Manuel Álvarez, y 14 secretarios de Estado. Con esa fundación del gobierno, el general Espinosa cerró acuerdos. Si se está investigando, sí se lo llevó, básicamente. ¿Quién estaba al frente de la Guardia Civil en el momento en el que este general pasa a estar a disposición del gobierno? Estaba María Gámez. ¿Y de qué gobierno? Del de María Gámez. Tercer caso. Y me dice usted que usted se va por principios. Está todo el gobierno intentando pringar a la Guardia Civil. ¿Puede haber habido algún mando? Por supuesto que puede haberlo. En la Guardia Civil que se haya corrompido, por supuestísimo. Igual que en todas partes puede haber corruptos. ¿Significa que el gobierno tenga legitimación para hacer lo que está haciendo? ¿Que es intentar echarle la porquería hacia la Guardia Civil? De eso nada. El general Espinosa, cuando estaba en todos los casos y en todos los contratos que se están investigando, no dependía del cuerpo de la Guardia Civil. Estaba cedido a la fundación de quién? Del gobierno. Del gobierno de Pedro Sánchez y del gobierno de María Gámez. Y el caso de, caso cuarteles, como se está llamando, de corrupción en la construcción de cuarteles, ¿quién decide las adjudicaciones de los cuarteles? Ahora va a resultar que lo deciden los guardias. Ahora va a resultar que lo deciden los cabos, los sargentos. Pues no, lo decide evidentemente el Ministerio del Interior. ¿Quién está en el Ministerio del Interior? Fernando Grande, Marlaska. Ergo, esto no es un caso de la Guardia Civil. Falso. Es un caso del Partido Socialista. De hecho, los tres casos que están sobrevolando por encima de María Gámez, los tres casos son casos del gobierno o casos del Partido Socialista. El caso Santana Motor relacionado con los ERE. El caso cuarteles con la cúpula, cúpula política, en una etapa en la que está su gobierno. El caso Spinoza, es decir, el caso Tito Berni, el caso Mediador, un caso de relaciones de diputados socialistas con el gobierno del Partido Socialista y una fundación del gobierno socialista. Punto. La Guardia Civil no pinta absolutamente nada y desde luego no tiene por qué responsabilizarse de esto. Pero que tengamos que escuchar de María Gámez. Yo me voy por principios. Mire, por principio usted no tendría que haber entrado. Porque con su currículum nunca jamás debería haber estado al frente de la Guardia Civil. Nunca jamás. Su conocimiento es inexistente en materia de seguridad. En materia de gestión de un cuerpo como la Guardia Civil, usted no debería haber estado nunca jamás. Y se marcha por lo que se marcha. Ya veremos cómo avanza la investigación del caso Santana Motor. Pero repito, el marido y su hermano y su otro hermano montan una empresa. Se benefician llevándose dinero de unas ayudas. Y las ayudas aparecen en un plan de acción que quien lo lanza es la consejería para la cual trabaja su mujer. Punto final. Se llaman hechos. El resto que lo califique, el resto que lo investigue, el resto que lo instruya. Un tribunal y que lo haga la justicia, evidentemente. Pero esos son hechos. Así que señora María Gámez, bienvenida. Que usted se marche y no nos vuelva a repetir lo de que se va por principios. Gracias.